Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este jueves 31 de mayo, en el marco del ciclo del cine café, Lazos de Sangre y Respeto, que se realiza en el Museo del Café de la capital chiapaneca, se proyectará a las 18 horas la película Bailando entre sueños. Se le hace una cordial invitación al público en general a disfrutar de esta película en el Museo del Café de Chiapas, que se encuentra ubicado en la 2ª Oriente Norte, número 236 de esta ciudad capital. La entrada es libre. Para mayor información, los interesados pueden hablar al teléfono 611-1478.